Muy buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y estos son relatos de terror del campo volumen 2. Prepara tu taza de café porque hoy vas a escuchar 5 relatos aterradores sucedidos en las zonas rurales. Les voy a contar una historia de terror que nos pasó hace varios años. Un tiempo atrás, cuando regresamos del cumpleaños de mi tío, tuvimos que cortar el camino para llegar temprano a casa. El camino corto era ir por un monte, pasar por varias subidas y al estar por salir, era toda bajada. Como no quería conducir por varias horas, al final fuimos por el atajo. Conducir de noche en el campo sí que da miedo, porque todo es oscuro y no sabes lo que puedes encontrar. Cuando estamos a mitad de camino, escuchamos el vanido de las ovejas, es decir, un me... Mi primo me dice que baje la velocidad y no vaya a hacer que atropellemos a algún animal. Mientras más seguíamos conduciendo, el vanido se escuchaba cada vez más fuerte, al punto de que tuve que detener el auto. Para suerte de esa noche, mi primo trajo una linterna, así que empezó a alumbrar por todas partes. Cuando alumbró cerca de un árbol, vimos una oveja muy, pero muy grande. Casi toda mi vida viví en el campo y nunca he visto una oveja de tal tamaño como la que estaba delante de mí. La avaricia en ese momento nos ganó, así que mi primo me dice que debemos atraparlo. Está muy seguro que si lo vendemos en la ciudad, nos darán un buen dinero. Pero antes de atraparlo, me dice que alumbra a todas partes, no vaya a ser que el dueño de la oveja aparezca. Por más que alumbraba en todo el lugar, no veía a nadie, todo estaba desolado. En ese momento, mi primo aprovechó y después de perseguirlo por unos minutos, al fin logró atrapar a la oveja. Como la oveja era más grande de lo que vimos desde lejos, me dice que venga a ayudarle, que la oveja se quiere escapar. Después de hacer fuerza y fuerza, logramos detener a la oveja, y a las malas lo llevamos hacia el carro. Al momento que estaba por subir el carro, pasó lo menos pensado. La oveja con una voz terrorífica nos dijo lo siguiente. Al escuchar a la oveja, hizo que nos diera miedo, y enseguida lo soltamos e ingresamos al auto. Como en ese momento tenía bastante miedo, me demoré más tiempo para que el auto arrancara. Cuando al fin prendió, al momento de pisar el acelerador, un primo me dice que mire hacia la oveja. Lo que vi me dejó con más miedo. No sé si vi bien o no, pero desde lo lejos vi como la oveja estaba parada, como si estuviera caminando. Para suerte de esa noche, llegamos seguro a casa, y después de contar lo que nos pasó, todos nos dijeron que lo que vimos era un Nahual. Cerca del año 2000, cuando mi hermana tuvo un accidente, mis padres me dejaron al cuidado de mi tío. Como en esos años vivíamos en el campo, para cocinar teníamos que traer la leña de afuera. Siendo cerca de las 8 a 9 de la noche, como mis padres no regresaban, y no teníamos leña para cocinar, mi tío me dice que le acompañe a traer leña del monte. Después de media hora, cuando juntamos suficiente leña, al momento de regresar, desde lo lejos, vi un gato muy grande. Era casi del tamaño de un perro. El gato era de color negro, y tenía unos ojos amarillos que resaltaban la oscuridad. Como mi tío tiene baja vista, pensó que era una pantera. Así que me dice que no haga ruido, que lentamente regresemos por donde venimos. Así la pantera no se dará cuenta de nuestra presencia. Al momento que estuvimos retrocediendo, sin apartar la mirada del gato, el gato se levanta y se pone en posición de atacar. La reacción de mi tío es ponerse en mi delante. Y no sé de dónde sacó una pistola, que disparó al aire, para que espante al gato. Por alguna extraña razón, el gato no tenía miedo al ruido de la pistola. Y al momento que nos iba a atacar, mi tío le disparó. De varios disparos que dio, solo le impactó dos balas. Uno le cayó en la pierna, y el otro en el estómago. Pensando que el gato ya no se movería, al momento que nos apartamos, vimos como el gato se paró, y se alejó del lugar mauleando de dolor. Allí mi tío se dio cuenta, que el animal que nos atacó fue un gato, no una pantera, como lo pensaba. Al día siguiente, cuando me desperté, por parte de mi padre, me entero que mi vecina pasó la mejor vida. Su esposo la encontró en cama, con dos impactos de bala. Uno en la pierna, y el otro en el estómago. Cuando mi tío se entera de lo que pasó, me dice en voz baja que no diga, no diga nada. Que el gato grande que vimos aquella noche, era Nahual. Y no sabía que mi vecina era un Nahual, y no, no hubiera disparado a matar. Hasta el momento, no sé qué pensar. Estoy muy seguro que lo vi aquella noche. Era un gato negro muy enorme, y no una persona. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿Será coincidencia lo que le pasó a mi vecina, que haya recibido los impactos de bala en el mismo lugar donde recibió el gato negro? En una ocasión, cuando mi madre era niña, le dio ganas de ir al baño. Y como el baño estaba fuera de la casa, y era muy de noche, tenía miedo de salir sola. Así que desperté a mi abuela. Cuando mi abuela la estaba esperando en la puerta del baño, escuchó a varios caballos, pero por más que miraba de lado a lado, no veía nada. Todo estaba oscuro. Como el sonido de los caballos, cada vez se escuchaba más fuerte. Mi abuela toca la puerta del baño, y le dice a mi madre que se apure. Tenemos que regresar a casa. Cuando mi madre sale del baño, le pregunta a mi abuela, ¿Dónde están los caballos? Escuché que varios caballos estaban viniendo. Mi abuela solo le dice que camine rápido, que tenemos que regresar a casa. Desde la ventana, escucharon como varios caballos estaban corriendo alrededor de la casa, pero por más que miraban, no veían nada. Solo se escuchaba el sonido de los caballos. Cuando amaneció, mi madre comenzó a buscar afuera de la casa las pisadas de los caballos, pero no encontró nada. Hasta el día de hoy, cada vez que mi madre se acuerda de esa historia, no sabe lo que pasó aquella noche. Hola, la siguiente historia me fue contada por mi madre. Mi madre vivía más o menos a tres cuadras de mi casa, en una casita de pura madera. Al costado de la casa había un algodón que parecía sombrilla y abarcaba gran parte de la casa. Ellos se fueron a vivir allí porque tenían problemas con ese terreno. Abajo del algodón había una hamaca. Cuando hacía calor ahí, me pasaban la mayor parte del día debajo del algodón. En uno de esos días, siendo de madrugada, como mi madre no podía dormir, era diabética y sufría de insomnio, se quedó acostado en la hamaca. De repente, comenzó a ver dos luces rojas que se acercaban. Cuando un carro pasó por el lugar y en la lombra del sitio, vio que era un perro negro. El perro era muy grande, pero como estaba un poco lejos, no había notado el tamaño que tenía, así que se levantó de la hamaca y le empezó a correr para que se vaya. Me olvidé de contarles que atrás de la casita había un huerto de naranjo, de mangos y entre otros frutos. Como el perro no se quería retirar, mi madre se acerca más y notó que el perro era muy grande y al mismo tiempo vio como tenía llamas en sus ojos. Mi madre no es miedosa, pero ver al perro hizo que se regrese a casa. Al regresar, lo más extraño fue que el camino se hizo muy largo, parecía que caminó por varios minutos y al ingresar a casa escuchó como el perro le dio un gruñido. Recuerdo que pasado unos días al visitar a mi madre noté que ya no estaba el granado ni la palizada y esto era porque justo en ese lugar fue donde desapareció el perro que vio la noche pasada y para que no vuelva a aparecer decidió quitarlo. Mi madre también cuenta que en esos terrenos nadie pudo quedarse a vivir por un buen tiempo. Cuando mi padre tenía un almacén por ese lugar al quedarse dormido cuenta que alguien le jalaba las sábanas o los pies. Mi padre enojado que le molesten de madrugada le ponía a decir todas las groserías que se le ocurría y con esto los espantos lo dejaban en paz. Mi madre me contó que mi padre también vio al perro negro gigante pero él pensó que era de la vecina así que no le tomó importancia y siguió con lo suyo. Hasta el momento nunca supimos por qué se aparece el perro negro en ese lugar. Cuando salimos de la fiesta de mi primo muy tarde mi padre nos dijo que tomaremos un atajo para llegar temprano a casa. El atajo era caminar por un campo y como el camino era casi todo recto llegaríamos en poco tiempo a casa. Después de cinco minutos que mi padre estaba conduciendo se empieza a escuchar el ruido de varios animales. Mi madre le dice que se detenga y que escuche bien. Hay varios animales más adelante y para no atropellar a ninguno que conduzca despacio. Mientras más nos adentramos al campo más fuerte se escuchaba el ruido de los animales. Lo más curioso de todo era que por más que alumbremos por todo el lugar no veíamos a ningún animal. Al momento que mi padre se iba a bajar del auto mi madre le dice que no lo haga y que solo siga conduciendo. Después de avanzar unos minutos escuchamos de la nada que varios animales están caminando en manada frente de nosotros. Así que mi padre detiene el carro de una manera muy brusca y nos dice que miremos hacia adelante. Por más que el carro alumbraba hacia adelante no se veía ningún animal pero sí se escuchaba el ruido y los pasos que hacía al caminar. Como a mi padre le pareció extraño lo que estaba viendo hizo bajar nuevamente del auto pero mi madre con miedo le decía que no lo haga que se quede en el auto. Después de unos minutos poco a poco el ruido de los animales iba desapareciendo hasta que todo el lugar quedó en silencio. Como ya no se escuchaba nada mi padre avanza lentamente porque aún le parecía extraño lo que acababa de escuchar. Mientras avanzaba miramos desde el carro que algún animal dejó huellas al caminar por más que miramos en todas partes desde el auto no encontramos ninguna huella todo estaba como si nadie hubiera caminado al frente de nosotros. Hasta el momento nunca supimos que fue exactamente lo que pasó aquella noche estamos seguros que no eran animales porque por ese lugar todo el sitio es prácticamente un desierto no hay nada de vida. Así llegamos al final de estos relatos espero que lo hayas disfrutado y si quieres pasarte por más contenido en el canal tenemos muchos videos así como la primera parte de esta serie relatos de terror del campo suscríbete y nos vemos en el siguiente video saludos